Porque vamos al DAVA, que si no la partía en ese banco, mira. Ya está rompiéndose por dentro, tiene agujeritos, ¿eh? Y tengo mañana examen, como se olvide todo ya veréis. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuánto costó? 10 euros. Pues seguramente. 10 euros. Tienes 6 años de esta puta mierda. Es la típica tabla esa que la línea está ahí. La típica tabla de los tíos. Sí, 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 tal cual. Hostia puta, tú. O sea, son AVEC cero, tío. Dios. Mira, vamos, lo de abajo es como una pegatina ahí puesta con... ¿Sabes? Mira, 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 es que se quita. Hostia. Se te ha levantado hasta esta, tío. Claro, claro, claro. Hacemos una porra. Hacemos una porra, venga. ¿Cuántos kiflis aguantas? Eh... Al tuyo, por lo menos como tres kiflis. Tres kiflis. Yo creo que no se va a romper. Confío en ellos. Yo no confío en ellos. Bueno, pues aquí vamos, vamos a ver qué pasa. Este suelo da mucho asco, tío. O sea, mira, antiguo eran los tornillos así. Por final, tío... Este sitio está de putísima madre. Está todo mojado y nos hemos tenido que poner aquí. Pero bueno... Algo es algo, ¿no? Todo sea por reventar una tabla. Esta en concreto. Eso se mueve más que un garbazo lavado con miel. Joder. Joder mía, tú. Tío. Es buena, tío. Te quedas parado. Uuuh. Bueno, no va mal, tío. Su puta madre. Es que me da miedo con esta tabla, tío. Es que si iba a ni... Uy, 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 uy. Esa es buena, tío. Pues por ahora no ha sufrido daños cuantiosos. Sinceramente. Ya. 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 ¿Qué mierda? ¡Ah, mierda! Tiene grasa que te cagas Sí, joder ¡Shit, man! Pero aquí no, tío ¡Ah! Dios, tú ¿Qué? Typical Chinese Hostia, total nada, tú Hostia, la próxima vez me tienes que probar a alguien que no te da ni puta idea Dios, man ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ayuda! 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 Sí, pero tienes que meter una pata y esto ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Eso a mí no me sale ¡Dios! No salen bien los bolis, tío Increíble, eh Ya sabes, Iván Tienes que hacerlo así Si no, nos vamos ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué? Está... Está quieto, tío Es que eso es... ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes ganado, tío? Mira, mira, mira ¡Oh, man! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salta! ¡Ay, ay, ay, ay! Y se marchó No hay nada Esto lo voy a subir a la vista Como cuando sales con tabla de skate y vuelves con... Y vuelves sin nada, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, chavales Y así es como acaba este video, chavales Con este pedazo de obra cubista Se ha chocado Se ha chocado Venga, Iván, despide No quiero, ya me he chocado Y ya tienes más Fuck, man Despide Adiós